Misiones es selva profunda, imponentes saltos de agua, encuentro de culturas. También es aventura y el trabajo incansable de su gente. Hay un lugar muy especial en el corazón de la provincia en el cual toda esa diversidad se reúne y te abraza intensamente. Ese lugar es Obera. Hoy, el recorrido por este universo de atractivos turísticos nos llevó a visitar un restaurante muy cálido y especial que mezcla los sabores más clásicos de Misiones con los de una cocina internacional. Se trata de La Farigola. La historia de este restaurante tuvo su inicio hace seis años. Cuando sus creadores, Maura y Alejo, llegaron desde Andorra a la capital del monte, siguiendo un deseo intenso de innovar en la gastronomía local, a partir de la implementación de los productos más característicos de la tierra colorada. Con un ambiente sumamente cálido y acogedor, La Farigola abre sus puertas durante cada jornada, de martes a sábados, a partir de las 20 horas. Allí, la mesa siempre está lista para recibir a los visitantes, quienes pueden hacer una gran elección entre la amplia variedad de preparaciones que ofrece el menú. Todos los platos son planificados y elaborados íntegramente por los cocineros del restaurante, quienes los fusionan y renuevan a partir de la implementación de los productos característicos de cada estación. Ofrecemos una cocina fusión con productos de la zona. Es una carta variada, todo es casero. Lo hacemos todos nosotros, desde el pan, que se sirve en el aperitivo, hasta los postres. Bastante hincapié hacemos en todo lo que es producto de estación. Frutas o vegetales que son del monte o de la chacra. Tratar de ponerle los platos para que la gente conozca. Tapas, carnes y pastas. Son tres de los productos más identitarios del menú de la casa, a partir de los cuales se extiende una variedad de opciones, cuyo objetivo es satisfacer el gusto y las necesidades de todos los comensales. En esta ocasión, la charla se interrumpe cuando las tapas que salen de la cocina de Maura llegan a la mesa. Un kitsch de tomates confitados y queso, mandiocas bravas, la tempura de verduras o el pastel de calabaza y boga. Realmente inolvidables. Como nosotros vivimos en Andorra, que es cerca de España y se tapea mucho, siempre fue la idea poner tapas para que la gente entienda lo que es salir a comer sin que sea un plato principal. Entonces, está la parte de tapas, que es donde es variado, hay un poquito de todo y ahí hay bastante producto de lo que es mandioca y cosas para que si viene un turista pueda conocer. Y cambiamos la carta cada estación, unas cuatro veces cambiamos la carta en el año para ir modificando un poco según los productos que haya. La ciudad de Oberá es diversa en todo sentido y mucho más en su gastronomía. Y la farigola es una de las visitas imperdibles. Allí te esperan cada noche para brindarte el mejor servicio inspirado en los sabores más característicos de emisiones. Vení, sentí, viví. Oberá te espera.